Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entonces me tiré entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate, mira! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo paellera! ¡Eso hizo con el bañador! ¡Con el bañador con la paellera! ¡Con los dos! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Pa' Sevilla! ¡Y me, me, me... Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. ¡Me, me cobró el tío la pa... ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Ay! ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡A viva la manapada el agua! ¡Y para la mañana había subido! Cualquiera estaba ubicada a la paella, ¿sabes? Algo que hubo estado en el barco ese del petróleo En el Prestige En el Petriense Y ya no se ve más la cocina Ya borré sin la cocina No no cobré nada, me dieron el dinero del bote ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané Me cobraron 20 paelleras Hemos llorado los dos Ya te subo uno pa' tanto, ¿vivo?